¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Que viniera cuando no hubiéramos nadie en el bloque! ¡Que hicieramos el caso atrás y se cayera! ¡Porque aquí no vemos personas, aquí vemos bichos! ¿Y por qué le llaman vikingos, señora? ¡Porque somos muy malos! ¡Era por la industria que vivimos! ¡No podemos ni salir con un collar! En la cárcel, para trajos, a bancos, a tiendas, para mercados, todo lo que pillaba. ¿Cuál fue el mayor palo que dio? 6,7 millones. ¿Con pistola? Sí, una escopeta, una pistola y un hacha. Me enganchó una prostituta, heroína y coca. Pues tenía 14 años, el primer pico que me metí. Necesitaba la droga, tenía mujeres trabajando y eso, pero no tenía bastantes, 5 mujeres. ¿Haciendo qué? Reproducción. ¿Ah, sí? ¿Usted era chulo o qué? Bueno, sí. Una era de Alicante, la otra de Córdoba y la otra de Marruecos. ¿Y cómo las consiguió usted? Enrollándome, era de aquí. ¿Ah, se enrollaba, se hacía novia de ellas? Claro. ¿Y luego las obligaba a ejercer la prostitución? Bueno, las obligaba, ¿no? Las ponía a trabajar. ¿Tenía relaciones sexuales con ellas? Hombre, claro. Con todas. Con todas. ¿Y no se avergonza esto un poco de eso, señor? Hombre, ahora sí. Antes no. Pues al día, 40 o 50 mil pesetas. ¿Y cuánto se llevaba usted ese dinero? Yo me llevaba todo. Bueno, yo le compraba para ropa y eso. ¿Solo le pagaba usted la ropa a él? Sí. ¿Encima se explotaba? Sí. Ahora estoy cobrando el palo penicensario. ¿Ha vuelto a ver a las prostitutas? No. Yo es que no las he tratado más. Yo las he puesto a trabajo y no las he tratado más. ¿Y el día de mañana quiere ir al cielo, al infierno? ¿Dónde quiere ir? Pues al cielo, yo soy bueno. Buenos días, señores. ¿Puedo hablar de estado en que vaya a estar una casa de mujeres? Sí, claro. Pues estar hoy en un club y me he gastado más de 5.000 euros. Pero yo y un colega mío. ¿Eh? Y después tengo otra señorita. ¿Me entiendes? Que me da sin, 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 sin. ¿Y de dónde es ella? Porque como la follo bien... ¿Y cómo la ve usted? Como tiene... Yo voy a tener hice en avión. De vez en cuando. Practica sexo ahí con ella y vuelve. Practico sexo... muchas cosas. Me molan mucho las mujeres. Pero como las mujeres son todas unas putas... No, hombre. Bueno, con permiso y con disculpación todas no, pero... De cien se libran diez. Y el pincho para cortar esa monta. Podía tener un Mercedes de 500 pillatinas de fantasía. No era de la fantasía. Pero como soy uno que me gusta mucho la droga... Pero hago así y hago... El montón, el montón. Que con trimas corren más te pillo... El caballo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.